que para brindar, tiene uno que involucrar dentro del brindis a elementos que realmente son alimenticios. Y es el caso del Bloody Mary. Y ahora como estamos en viernes, a lo mejor podemos preparar algo para mañana, ¿no? Tempranito y te saludo, Midori, ¿cómo estás? Hola, papacito, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo a ti y a todo el auditorio y de repente lo importante es conocer el origen que queda. Te remontas a la historia y te das cuenta de que somos unos verdaderos salvajes. Platicarte, pa, estuve leyendo El origen de las especies de Charles Darwin, que es una belleza de texto, aparte de que está escrito con mucha sencillez. Y luego me pasé a leer nuevamente Sapiens, ¿te acuerdas que ya lo habíamos leído, no? De Noah Yuval. Exacto, precioso texto, pero luego te das cuenta que parte de la evolución del hombre es súper sanguinaria. Sí se necesitan hacer como sociedades determinadas, pero somos bastante macabros. Y tal fue el caso justamente de la famosísima Bloody Mary, que fue María Tudor, hija de las reinas más sangrientas que tuvo Inglaterra. Pero bueno, ella fue hija de Enrique VIII y también de Catalina de Aragón. Ahí hay que hacer una breve reflexión. Bueno, un día como hoy, nada más mencionarles, un día como hoy, justamente toda la corte se fue a la guillotina porque fueron acusados de alta traición y, bueno, sentenciados a muerte. Pero un día como hoy murieron muchísimas personas de la mano de justamente Bloody Mary. Y quisiera yo hacer un análisis de su psicología, porque esta mujer fue tan sangrienta, tan intensa, no? Entonces quiero entender su frialdad. Por una parte tienes a su madre, no? Catalina de Aragón fue una de las mujeres más poderosas que tuvo el mundo en aquel entonces. Entonces, digo, Isabel la Católica y Fernando de Castilla acaban de conquistar el mundo. Así bajita la mano habían llegado a otro continente, tenían una flota de barcos impresionantes y básicamente ellos reinaban gran parte del planeta, no? Y acababan, acababan, acababan de correr a los moros, incautaron los bienes de los judíos y los hicieron conversos. Y la reina Isabel era una mujer poderosísima y, claro, su hija, pues no cantaba mal las rancheras. No, nada mal. O sea, era una mujer, aparte con carácter, un carácter español. Qué más nos podemos decir? Es un carácter español muy dominante. Y aparte, encima, cuando estás en una era del machismo, pues era bastante complejo, no? Entonces, bueno, entre paréntesis, Catalina de Aragón era hija de uno de los hombres y mujer. Y bueno, de uno de los reinos más poderosos del mundo. Por otra parte, tienes un papá, Enrique VIII, que tuvo seis esposas y decapitó a dos. Entonces, vamos a partir de esa base, no, pa? Y luego, por último, su madre, Catalina de Aragón, tenía que dejar un heredero al trono. Y efectivamente tuvo muchos embarazos. De hecho, déjame, porque aquí sí tengo mi lista. Tuvo varios varones. De hecho, tuvo tres hijos antes de tener a María. El primero, todos ya saben, se llamaban igual Enrique Duque de Cornelius. El primero nació en 1511 y vivió 53 días. El segundo nació en 1513 y vivió un par de horas. Y el tercero, en 1514, literalmente el bebé nace y no pasó la hora que fallece. Y luego tiene un cuarto embarazo y tiene a María. María, no, pues no era lo que quería, no era lo que deseaba. Ella quería seguir, tenía esta ambición del poder y tenía la necesidad de mantener el trono de Inglaterra. Y entonces, pues María no era suficiente. Y bueno, todos sabemos la historia. Se casa luego, deja a Catalina de Aragón, que termina en un convento. Se casa con Jane Sim, digo, se va con Ana Bolena. Ana Bolena la de Capita y tiene el primer, a la primera, bueno, la primera rival. Sí se podría decir rival, ¿no? Porque justamente, sí, tiene a esta primera rival que empieza, que si sabe la primera, que empieza a competir por el trono porque ella es la primera reconocida hija del rey, ¿no? Entonces, bueno, imagínate tú. Bueno, finalmente, ella llega al trono y entre paréntesis mencionar que a Enrique VIII se le caía la baba con Mary Tudor por el carácter que tenía. Dicen que era una niña muy alegre, que era una niña muy fuerte. Por ahí leí algunos textos muy interesantes de cómo describía a Enrique VIII a su hija y la ponía así como una niña rozagante con los cachetes como rositas y nunca llora. Ponía así como que una niña que nunca llora. Y entonces era la favorita. Pero pues bueno, en la guerra y el amor, pues no todo se vale. Y resulta que Isabel ya estaba ahí por el trono. Pero cuando logra María Tudor obtener el trono, pues ¿qué hizo? Pues se puso a matar a capa y espada a todo mundo. Y nada más mencionar que un día como hoy mueren más de 300 hombres y mujeres acusados de herejía, todos decapitados. Fue una época súper sangrienta en Inglaterra. Inglaterra y ella fue una mujer bastante traumada y se sintió siempre como muy chiquita, con una ambición importante porque tenía el legado de sus abuelos y de su mamá. Y cuando llega al trono quiere poner como su legado, acaba con el reino y ella quedó tan traumada que de hecho tuvo dos embarazos psicológicos y de hecho pierde esos embarazos psicológicos. Fue todo un caso y muere de cáncer uterino, que si me preguntas a nivel psicosomático, es también el resultado del rechazo que ella sintió desde que fue muy pequeña. Entonces, bueno, esta es la historia de la Bloody Mary para que la próxima vez, pues no sé, escojan otro drink. Oye, pero aparte, el Bloody Mary como tal es en honor a ella porque justamente era una Bloody Mary, era una Mary sanguinaria total y si no que lo diga la historia de los Tudor en su lucha eterna con los Plantagenet para llegar a consolidar el reino de Inglaterra. Y mira, acabó en manos de los alemanes con la familia, la casa Windsor, que es la que ahora está al frente de la monarquía. Por supuesto, aparte a ella la cazan con Francia y bueno, al final es que siempre quisieron como hacer ligas con Francia y nunca pudieron. Pero la historia se me hace maravillosa porque siendo mujer y viéndolo, la historia la cuentan los hombres. Entonces, cuando de repente te adentras al carácter de las mujeres, encuentras muchos porqués, ¿no? Y gran parte del porqué, pues sí, fue el carácter de las mujeres de aquel entonces, papacito. No sé, muy interesante, me encanta. De ahí salió la frase del poder detrás del trono. Siempre detrás del trono, en donde había un rey, había siempre la voz del consejo de una mamá, de una esposa, de una hija, de alguien que le decía al que tenía el poder lo que había que hacer. Gracias, Midori. Gracias. ¿Puedo agregar una cosa más? Sí. Es también una muestra de que la venganza no siempre es dulce. A veces la venganza te acaba. Eso es todo. El que tiene y guarda un grado de rencor se toma, sin darse cuenta, un vaso de veneno. Gracias, Midori.